hola cerquitos que tal estáis nos encontramos en monte vorágine para hacer otro puzzle que está aquí en las lomas cubulares en el punto de ruta de goberán es bastante sencillo este aunque el mapa es de 60-70 el puzzle es fácil de hacer nada más veis aquí está la entrada de la cueva que si no te das si no inspeccionas mucho tampoco ni siquiera te das cuenta de que está ahí bueno este lo que tiene es que cada cubículo de estos cada cubito vale tiene trampa veis cada equis tiempos se activan y nos pueden hacer bastante daño entonces tenemos que aprovechar el momento en que se van para ir saltando como ahora ahí veis luego tenemos el tema este de las bolas satánicas locas estas que depende donde estemos en que parte del puzzle pues habrá que coger la que está detrás de la primera para que no nos regrese al mismo punto donde estábamos creo que con este directamente si que podemos y veis aquí nos ha teletransportado esta a este lado volvemos a que nos dé el telele y aquí si que si de alguna manera lo tenéis que montar para que esta bola no os toque a vosotros porque si no regresaremos hacia atrás vale osea yo puedo hacerlo con esto pero vosotros intentad ir super al borde para que la primera bola no os de vale vale se puede pasar eh parece imposible pero se puede vale vale parece imposible pero se puede cogemos esta Y ya nos teleporta A la última fase No vayáis para atrás Si no hay que ir hacia adelante Y ya estamos ¿Veis que fácil es este puzzle? Con todos los TLL que nos ha dado Así que nada Otro más hecho para el canal Para vosotros Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego